La papá la tienes en boca que se le... Que el saludo que nos va a sorprender. ¿Dónde están los próximos inquietos, atrevidos, más que quieren subir a probar esto? No, 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 ¿alguien quiere subir? Por favor, a ver, dos, necesito dos. Muy bien, por Lilio y Orlando. Muy bien, subís los dos. Ellos son de Lanzarote, o sea que vais a girar con lupa, ¿no? Ahora que está haciendo Juan Carlos, padre. Y Jonathan, padre. A Jonathan le vamos a pedir luego que no sabe de un postre. Y la gente se maneja bien ahí. Aquí estáis. Os vamos a subir. Os faltarán los dos tenedores. Exacto. Yo los llamo, si quieres. ¿Y ya están los contactos? Vale. ¿Llado? ¿Te llamas? Javier. Sorprendente, ¿no? La investigación de la papá. La papá antigua del Teneri. Vamos a... A... Vamos a... ¿Qué está haciendo ahora? Esto es leche. Montada. Y vamos a poner un poquito de nueve moscada a esa leche. Mientras no lleváis a ellos, hablamos del... Del presente, más que del futuro, creo yo, de la papa, desde el punto de vista de los agricultores, ¿no? Y lo relacionamos, supongo, con la vida que le pueden dar los cocineros. Sí, bueno, las papas antiguos de Tenerife se cultivan por muchísimos agricultores, es decir, que no es un producto residual, sigue siendo cultivado, conservado por muchísimos agricultores. Entonces, la relación, desde el punto de vista de la gastronomía con estas papas, es fundamental, es decir, son un producto sensacional, único, que han conservado los agricultores durante casi 500 años, y que darle nuevas formas en la gastronomía, darle nueva identidad en la gastronomía, yo creo que puede ayudar, es enfocarnos tradicional en la innovación. Y me parece que es, sobre todo, ayudar al agricultor, al que ha conservado estas papas, y a la vez mantener paisajes agrarios.